El tema de hoy, Besat Hashem, el honor de Hashem. Algo sorprendente encontramos en la Torah, cuando fue el grupo de Korach que se expresaron mal de Hashem y se expresaron mal de Moshe, a tal grado que Korach le dijo a Moshe Rabbeinu, ni tú eres profeta, ni Aharon es Kohen, y tú la Torah no te la dio Hashem, y tú inventas todo lo que tú quieres, y nada más escuchamos los diez mandamientos, y yo creo que eso de que hay que dar terumot a los Kohen, y maacer, el diezmo al Leví, son cosas que tú inventaste para tu propia familia. Un ataque de lo más grande que hay. Viene la Torah, después de que ya Moshe Rabbeinu fue, insistió, habló con ellos, para que aceptaran que Moshe Emet, Betorato Emet, como hablamos la semana pasada, ahí está la carta de Aristóteles, ahí aquí trajimos el tema. De manera sorprendente, dice, Sepárense completamente de esta congregación, los voy a exterminar a todos. Así dijo a Kadosh Baruch Hu, a Moshe y a Harón. ¡Sepárense! Cuando vio que estaban hablando tan fuerte, le dijo a Boreolam, los voy a exterminar a toda esta congregación que están aquí, háganse a un lado para que no sean dañados. Bayipelú al Penején, Bayomerú. Se cayeron a hacer tefilá Moshe y a Harón, Bayomerú. Él, Elohe Arrujot, lejó el Bazar. El Dios de todos los espíritus, de todas las ideas, de todas las ideologías. Si una persona peca, tú vas a castigar a todos completito, no se vale a Hashem, no lo hagas. Dice el Midrash, que le dijo Moshe Rabbeinu, un rey de carne y hueso, que se reveló el gobierno, el pueblo contra él y maldijeron al rey o a sus mensajeros. Si son 10, 20, 30 personas, tienen que matar a todos, porque no sabe exactamente quién fue. Don Marcos, los chapanecos, no sé exacto quién fue el que hizo el daño. Entonces, un rey que hace natural, extermina a todos y los acaba. Como no sabe él investigar perfectamente bien, tiene que hacer un castigo masivo. ¡Pum! Y acaba con ellos. Pero tú, Hashem, que conoces todos los pensamientos de cada persona y lo que hay en el corazón de cada persona y lo que hay en sus entrañas, en sus riñones, porque el riñón hace, da la idea y la sabiduría de la persona. Y tú sabes quién pecó, quién no pecó. A ti no te queda decir, sepárense, voy a acabar con toda la congregación. No te queda a ti, Hashem. ¿Una persona pecó y te vas a enojar con todos? Vean lo que contestó Boreolam. Amar laema Kadosh Baruch Hu, les dijo Boreolam, yafe amarte. Hablaron muy bien, Moshe ve Aarón. Animodía etadabar mi hata o bilo hata. La verdad, sí, tienen razón. No voy a castigar de manera masiva, grupal. Vámonos a acabar con todos esos que están aquí. Voy a ser meticuloso y voy a revelar en la manera de sancionarlos quién pecó, quién no pecó. ¿Cómo fue? 250 jajamín se quemaron. Las personas de Korach se abrió la tierra y se los tragó. Una opinión era que si había un señor de allá que también participó, a donde él estaba, también se abrió la tierra. Se lo tragaba. Otra opinión, dice la cámara, no, si había un señor allá y aquí se abrió la tierra, la tierra tenía como un caminito y lo jalaba, ven acá para acá y lo hundía. Entonces, vamos a matar 250 jajamín, raché sanhedrin, raché bedín. También vamos a matar a todos los que pertenecen a Korach. Y vamos a hacer todo, 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 todo esto. Y se fue dando específicamente y particularmente quién pecó, quién no pecó y ahí se supo. Y ya no fue un castigo grupal, ya no fue un castigo masivo. Hasta aquí la introducción número uno. La pregunta de hoy, ¿cómo es posible Akadosh Baruj Hu determinó algo y Moshe ve Harón muy sabios? No, Hashem, aish, 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 los demás? No está bien, Hashem. Un rey se puede equivocar y por eso mata a todos grupal porque no sabe. Pero tú sí sabes, ¿no te queda a ti hacer esto? ¿Qué le contestó Boreolam? Y a fe a Martem. La verdad tiene razón. Akadosh Baruj Hu Hasbe Shalom. Necesitamos la opinión de seres humanos para decidir el comportamiento del Altísimo, el oculto, el poderoso de todo el universo. Él conoce el pensamiento de las personas. Entonces, ¿para qué tiene que castigar a todos? Y como le dijo a Moshe y a Aarón y a fe a Martem, la verdad tiene razón, qué bonito hablan ustedes. Los felicito. Así va, se va a hacer como ustedes digan. Hasbe Shalom. ¿Se puede decir que Akadosh Baruj Hu no tuvo precisión en su decisión? ¿Y necesitábamos a Moshe, a Benu y a Aarón? Nadie se pare de la clase, porque no se puede ni con la pregunta. Este es el tema de hoy y voy a traer un tema que nos va a ayudar mucho en la vida en general. La respuesta a Bezrat Hashem como punto número dos el día de hoy. ¿Por qué Hashem pensó matar a todos en general? ¡Vámonos! Que se acabe todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Cuál es el pensamiento de Hashem? Dice el Midrash a Gadol cuando estos señores se burlaron de Hashem, de la Torah y de Moshe, había mucha gente escuchando y no los reprocharon. y como no los reprocharon merecen castigo porque cuando una persona sabe que el otro está equivocado y tú no lo reprochas se considera como que tú también pecas en lo mismo porque si a ti te dolería hablarías. No importa pero está el jajam grande que es Moshe Rabbenu y hubo Mahamad al Sinai y se entregó la Torah y hubo todo y entonces aunque sean jajamim usted tiene razón una observación muy grande pero también todos, muchos jajamim habían del otro lado. Entonces ¿cómo te atreves a hablar así de Moshe? ¿Cómo te atreves a hablar de Aarón? Ellos nos sacaron de Mitzrayim Hashem hizo milagros truenos, relámpagos, shofarot, voces tremendas en Aar Sinai para que todos creamos el Moshe Moshe Emet Betorato Emet ¿cómo te atreves a hablar así? Cuando una persona se queda callado y adula ¿saben qué es adular? Hacerle la barba al otro para que se entienda bonito no sé ni por qué se dice la barba adularlo al otro o porque tiene dinero porque era archimillonario coraj o porque es el caja más grande o porque intimida a los demás y te quedas callado quiere decir que a ti no te duele y como que eres cómplice o haces coalición con esa actitud y si de verdad no lo eres tendrías que haber dicho perdóname así no se habla así no se dice y como no hablaron dice el Midrash a Kadosh Baruj Hu les tenía que mandar exterminación a todos ellos de la misma manera no hablemos de que tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata sino aquí es más todavía ¿cómo te quedas callado? ¿cómo te quedas callado cuando ves que están hablando algo tremendo? así no se puede hablar vino una persona a hablar conmigo y me dijo no, no ya me acordé no, no vino lo vi yo en Israel en la calle de Mea Shea y tiene una tienda de cuadros preciosos pero hermoso oro, plata una belleza le dije ¿cómo vamos? con el negocio me dijo Baruj Hashem es amigo mío le dije que bueno me da mucho gusto que tengas muchas que Hashem te ayude mira te voy a decir la verdad tengo una mercancía muy bonita le dije no confíes en la mercancía confía en que Hashem te mandó la idea para tener una mercancía bonita no, no si tienes razón no me podía hoy aguantar cuando me diga tengo mercancía bonita o sea por eso me va bien no señor me duele el oído me duele no puedo oír esa oración yo la verdad tengo hijas muy bonitas y tengo hijos muy bonitos y por eso se casan bien ¿qué te pasa? la suerte de la fea la bonita la desea ¿por qué? porque la fea reza entonces le va bien pero la bonita confía en su belleza y no le funciona el asunto entonces hoy fui a un tour vi un niño le dije al papá que su suerte sea más bonita que él amén así es entonces ¿cuál es el secreto de la vida? el secreto de la vida es si algo de verdad lo estás oyendo fuera de lugar y está fuera de contexto así no se habla de Moshe es el hajam es el hajam de todos nosotros es el de Rab es el esto si te quedas callado a Paro a Shem lo consideró Bar Minan como que se casó con Goyot y como que hizo a Bodazara perdón a Shlomo Amelech Shlomo Amelech lo consideró Boreolam como que él hizo a Bodazara porque sus esposas hicieron a Bodazara y no les reprochó ¿entonces el pecado que hay en una persona? claro una persona que tiene es una amiga que es totalmente giranito y se equivoca entonces y usted no la reprocha entonces se considera como que usted hizo el pecado y ahora ahí vamos te voy a decir la regla ahí vamos por eso en las Mishnayot en Maseja Tavot le hicieron una pregunta que atestigó un señor un testimonio de un hajam hacia el otro hasta Rambam dijo hajam el día de Kipur todos mentimos todos mentimos le preguntaron a Rambam todos mienten en Kipur ¿por qué? hice adulterio eshet ish hice a Bodazara y yo robé y yo maté y yo esto y yo el otro espérame ¿cómo mentimos delante de Hashem el día de Kipur? yo no hice adulterio ¿por qué decimos que hicimos adulterio? hice a Bodazara robé dinero no dije no dice contestó Rambam aumentale a toda tu lista un abón más el que piensas que no lo hiciste y la pregunta es ¿cómo es posible? dijo Rambam no hay día que un Yehudí no traspasa toda la lista ¿cómo? porque si tú sabes que Él lo hace y tú no te quedas callado se considera como que a ti no te importa que sirvan a Bodazara o lamen eso si a ti no te importa entonces se llama que el pecado es tuyo pregunta la señora me meto en problemas y muchos o pocos ok la respuesta es de acuerdo les voy a decir algo es verdad es verdad muy bien por eso hay que saber quién reclama quién reprocha cómo reprocha etcétera etcétera por eso la mayoría de las personas están exentas de hacerlo tiene que ser una persona con mucho cariño y la regla número uno es que la persona no que tú lo quieras que se sienta querido por ti yo quiero mucho no es suficiente querer a las personas tienes que tú lograr que se sientan queridos por ti cuando tú logres que alguien se sienta querido cuando te acerques le dices una palabra bonita lo recibe con amor y hay que saber dónde cuándo y cómo el que no sabe dónde cómo y cuándo y no ha logrado que el otro se sienta querido por él está exento de reprochar es una tarea difícil pero también el Shem sabe que está sufriendo en ese momento claro y si una persona de verdad no puede hablar pero hay veces por intereses personales no habla no porque no pueda por perder de amistad por perder no por de amistad porque él quiere quedar muy bien y adularlo y hacerle la barba a las personas y que lo vea que es muy dulce la persona y que no no quiere no yo una persona le dije bueno una varias le dije como te quiero mucho y me ha hecho favores te quiero regresar el favor abriéndote los ojos en ese tema empieza a llorar me dijo muchas gracias claro pero depende quién cómo cuándo y todo esto por eso digo no es una regla no ojalá que yo aprenda no estoy seguro que yo lo sepa hacer y lo y Hazonich dice que la generación nadie sabemos hacerlo si si se lo dicen a una persona y se lo repiten varias veces si y no hace caso acaba él pecando lo hacemos y es peor es peor si nada más que depende hay cosas cuando son cosas que la Torah dijo claramente nuestra obligación es hablar cuando la Torah no lo dijo claramente es mejor que lo haga y no que lo haga sin querer y no con querer para cada pronto es un tema muy complejo las reglas cuando sí cuando no pero al kolpanim en este caso en este caso las personas dice el midrash a gadol tenían que ser exterminados porque escucharon y no reprocharon que hizo Moshe y Harón se agacharon y pidieron tefla por ellos para que Hashem tenga piedad y no los castigue a pesar de que escucharon esa fue la postura de Hashem viene Moshe y le dice Hashem a ti no te queda castigar así en general no está bonito tú sabes los pensamientos de las personas que van a decir de ti que eres como un rey cualquiera que mata masivamente y plural y no diferencia no te queda por tu cabod Hashem es Hilula Hashem el tema de hoy es Hilula Hashem si castigas tanto yo pregunto ¿por qué es Hilula Hashem? si les corresponde morir porque no reprocharon respuesta porque el mundo no se va a dar cuenta que fueron castigados porque no reprocharon sino el mundo va a pensar y va a haber Hilula Hashem Hashem es como un rey cualquiera que mata castiga públicamente masivamente plural no diferencia como la gente va a hablar mal de ti Hashem aunque el emet es que les corresponde castigo como tú haces pero Hashem la verdad la verdad es Hilula Hashem que los mates es la explicación en la Torah pero hay una pregunta que Hashem no sabía que puede haber Hilula Hashem y la gente no lo va a entender que le notificó y que nueva noticia le dio Moshe Rabbenu escuchen la respuesta grande que voy a decir hoy Hashem ya sabía que iba a decir Hilula Hashem pero ni modo merece castigo pero si a un Yehudí en la tierra o dos como Moshe y Aarón les duele el Hilula Hashem su tefilá que hicieron por ellos se recibe porque les duele el Hilula Hashem en el mundo ya acabó la clase el día de hoy repetimos número uno Boreolam le dijo quiero matar a todos le dice Moshe no te queda tú no eres un rey cualquiera no te tienes que diferenciar uno se equivocó preguntamos que la decisión de Hashem no tuvo precisión respuesta si tuvo precisión Hashem los quería castigar porque no reprocharon preguntamos entonces que dice Moshe van a hablar mal que hablen merecen castigo respuesta el mundo no lo va a entender y si el mundo no lo va a entender es Hilula Hashem y que pasa y Hashem no sabía que el mundo no lo va a entender si pero cuando un yehudí le dolió el dolor el honor de Hashem por ese honor de Hashem que le dolió a un ser humano si él reza para que tengan piedad es recibir su tefilá y no los castigar quedó claro el punto aprendimos hoy que cuando una persona reza a Hashem y pedirle no hacer Hilula Hashem no él no sus hijos no sus nietos por favor Hashem ayúdanos a no equivocarnos a no hacer actos que sean buenos y parezcan malos que sean malos y parezcan buenos acá el mundo no se va a enterar y como a Moshe a Benu le dolió lo que iba a hablar mal de Hashem Hashem dijo ah a ustedes les duele cuando recen ustedes para tener piedad por sus hermanos aunque merecen castigo pero lo que los motivó rezar a ustedes es por el honor mío el honor de Hashem acá dos los perdonó a misrael vemos que una de las cosas más fuertes en la vida es rezar por en el mundo rezar para que haya acabo de Hashem hay dos lugares en la Torah de la misma manera uno cuando fueron los espías y hablaron muy mal de Hashem entonces Moshe Rabbein le dijo no te conviene castigarlos voy a exterminar a todo el pueblo de Israel dijo no conviene sabes que van a decir que como tú no puedes mantenerlos en el desierto los sacaste de Mitzray para matarlos en el desierto y van a hablar mal de ti de Hashem dijo Moshe Boreolam ok perdono por lo que tú dijiste dice Rashi no porque merecen sino porque tiene razón va a haber Jirul Hashem que Hashem no sabe que va a haber Jirul Hashem seguro que sabía pero quiere ver si hay un ser humano en tierra que le duela el honor de Hashem behemet de verdad y como le dolió por eso perdonó otro caso en la Torah Heta Egel voy a destruir a todo el pueblo de Israel que le dijo Boreol Moshe que van a decir todos los goyim que porque no tienes fuerza por eso los vas a matar ya no quieres mantenerlos y por eso van a hablar mal la gente no tiene razón pero van a hablar mal de Hashem con tal de que no hablen mal de Hashem se recibió la tefilá de Moshe y Hashem ya sabía cuando vio el dolor de un ser humano eso despierta piedad que la tefilá se reciba delante de Hashem les voy a contar una historia muy hermosa vino aquí a México alaba shalom ya Ravíl el Zax el nieto del Hafez Haim la última vez que vino también fue en este edificio en el año 2012 2013 2014 vino Ravíl el Zax y la verdad le dije Jajam quiero que hable usted pero que cuente un cuento que nadie se sabe y que usted se lo sabe del Hafez Haim y por favorcito queremos mucho que nos cuente una novedad que no vengan los libros me dijo va cuál es el Zipur dice que Hafez Haim cuando estaba viejito el doctor le prohibió estudiar más de ocho horas seguidas hasta ocho está bien sin parar sin comer sin nada derechito ocho horas y se le salía la vena al Hafez Haim de tanto profundidad que estaba estudiando entonces Hafez Haim cuando vio que son las ocho horas paró entonces tenía duda el Hafez Haim qué hacer si él por un lado deja los libros abiertos porque en su casa entraban cada ratito gente a tal grado que en su casa había unos losetas y su hija trapeaba mucho le gustaba muy limpio la casa muy limpia la casa y Hafez Haim le dijo ya limpiaste párale no limpies más y la niña cuando vio que se volteó su papá otra vez volvió a limpiar dijo pero papá por qué por qué me prohíbes le dijo esta es una casa pública y entra mucha gente si el piso está brillando como antes había tierra en la calle y ensucian el piso se van a sentir mal pero si está limpio no brillando no se van a sentir tan mal así que no limpies demasiado Hafez Haim a su hija entonces como entraba mucha gente a ver a Hafez Haim él no sabía qué hacer por un lado si él no está estudiando es ¿qué hace el Hafez Haim no está estudiando? ¿qué es preferible? que cierre los libros y que esté tomando su té y que descanse o y si la gente lo ve que no está estudiando va a decir oye Hafez Haim no está estudiando o que abra cinco o seis libros que le haga así como que está estudiando pero no está estudiando es preferible engañar a la gente pero no hacer Hilul Hashem de que no está estudiando o mejor no engaño a la gente y que sepan como soy y cierro los libros porque el doctor me dijo sí pero la gente cuando vea la casa del Hafez Haim y lo vea que no está estudiando pues si mira este no sé lo que usted diga hacemos pero lo hacía para atender gente no venía gente a su casa y lo van a cachar que no está estudiando si usted dice adelante Hafez Haim no supo qué hacer viajó a la ciudad de Salant y habló con Rabi Israel Salanter y le dijo que se hace dijo Rabi Israel tú sabes que no hay peor que Hilul Hashem y la gente que piense no sabe doctores o doctores no quiero explicaciones te están viéndole Maize que no estás estudiando si no estás estudiando pues es Hilul Hashem abre los libros y hazle al cuento y no estudies pero no hagas Hilul Hashem un señor iba en un avión un Rosh Hashem iba en un avión llegó la comida y están todos viendo el Rosh Hashem adivinen qué no hizo Netila y empezó a comer y no dijo Beraja no dijo Beraja todo uno lo veía lo veía lo veía qué es esto estaban sorprendidísimos ¿quiere juntarse para decir Binyan Barbit? sí no rezaba así lo vieron cuando acabó acabó el avión le dijo ¿quiere rezar con nosotros? dijo no discúlpeme es que tengo a mi mamá que falleció está aquí abajo en el avión y tengo que bajar para allá no podía decir Berajot no podía decir nada era Onén no nada más Abel no podía decir Berajot no podía decir nada estaba con su mamá aquí para ir directo a enterrarla y le dije ¿qué Berajot? que nada pero una persona tiene deber que cuando el otro puede pensar yo a veces me siento con una persona y tomé un café y luego me siento con otra persona y voy a tomar agua le digo ya dije Berajot antes que no vaya a pensar que tomé sin Berajot entonces el Hilul Hashem el honor de Hashem es lo más importante le dijo Rabi Zohar el Salante el Jafet que sepas es mejor abrir los libros y mostrar como que estás estudiando y engañar a la gente porque la persona va a pensar mal siempre y porque eso es Hilul Hashem estás profanando el honor de Hashem y por eso hay que cuidarse muchísimo en la vida de todo ese detalle ok quiero traer un caso impresionante todos sabemos que David a Melech le dijo a Kadosh Baruj Hu que él quería ser probado dijo Hashem pruébame y vamos a ver yo también quiero pertenecer como todos los hajamim grandes como Abraham y Sargui Yaacov ah quieres que te pruebe te pruebo entonces él lanzó una flecha y se le apareció como si fuera un pájaro como que va a cazar un pájaro de lejos y era un barril y en el barril se estaba bañando Bacheva una mujer y cuando abrió el barril pum vio a la mujer entonces que hizo luchó 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 para casarse con ella y a su esposo lo mandó para acá lo mandó a la guerra lo mandó aquí para ver que pasa para tomarla ella todo es historia le más nunca estaba casada ya le había dado no estaba ni da no estaba todo mil cosas que según la la cara no había problema sin embargo el Natana le dijo a David David que le harías a una persona millonario que el otro tiene el pobre un borreguito y vas y se lo quitas dijo que ese hay que matarlo dijo tú eres tú tienes de todo el jajá más grande el profeta el rey el rico muchas mujeres ¿qué quieres? vas y le quites la mujer al otro señor no está bonito y ahí cayó David en la prueba pero jajabim dice que no se llamó pecado pero de todos modos no es menschlech cayut ¿saben qué quiere decir eso? menschlech cayut no es mensch no es de caballeros eso no se hace así no se debe hacer y se llamó pecado para David y el caballeros esto el otro hizo teshuvah todas las cosas al final se casó con Batsheva tuvo a Shlomo a Melech etc. le dijo David a Melech a Borea Olam hazme una señal que me perdonaste ese pecado le dijo con mucho gusto amar David a Borea Olam me perdona sobre ese pecado está perdonado hazme una señal en mi vida que me perdonaste en tu vida no lo voy a hacer se puede explicar como es Jilul Hashem lo que hizo entonces Jilul Hashem se perdona hasta que fallece la persona entonces después de eso va a ser ok estaba lleno de gente y estaban todos bailando afuera y iban a meter el Aron a Kodesh al Beto a Mikdash se pegaron los portones y no se abrían estaba abierto apenas van a meter el Aron se cierran los portones Amar Shlomo esrim ve'arba renanot dijo 24 capítulos no fue contestado dijo abranse portones porque va a entrar el Rey del Honor las puertas persiguieron a Shlomo para tragárselo a Shlomo y dañarlo las puertas y por qué dice Rashi porque ellas pensaron que el dijo abran los portones va a llegar el Rey del Honor quien es el Rey el así se habla entonces lo querían tragar a él le preguntaron las puertas quienes son quienes son quien es el Rey del Cabot Amar Leu le dijo a Shlomo a Shem yisuz ve'gibor a Shem gibor milchama a Shem u'zebacot u'melech acabot zela acabó su juez no yo se tranquilizaron si claro se tranquilizaron ya no los van a dañar ya no lo van a dañar a él sigue sigue todavía y que se abran las puertas no se abrieron las puertas hasta que dijo Shlomo a Melech Zohra le hasde David abdeja recuerda los hasadim que hizo mi padre David se abrieron los portones vieron todos que a Kadosh Baruch Hu le perdonó el pecado a David a Melech porque Borolam no quiso perdonarlo en vida porque todo el mundo dijo ¿sabes por qué David no consigue el amigdash más que el Kote el Amarabi porque tuvo el pecado de Bathsheba y no era verdad el motivo fue porque él con sus manos mató mucha gente y estaban llenas de sangre y cuando una persona mata gente no puede construir Betamigdash entonces su hijo Shlomo si pudiera ser como la gente hablaba mal de él ¿sabes por qué no construyó Betamigdash? por el asunto de Bathsheba entonces Borolam ¿qué hizo? ahora sí le va a enseñar al mundo entero que se va a abrir Betamigdash por David y ya quedó perdonado el asunto de Bathsheba ¿quedó claro? la pregunta que tengo el día de hoy a ver si alguien me sabe contestar ¿por qué las puertas se le echaron encima y se lo querían comer? porque pensaron que dijo que llega el rey ¿quién es el rey? él le preguntaron ¿quién es el rey? ¿por qué tan agresivas las puertas? ¡pum! se lo quieren tragar a él oye tranquilo ¿quién es el rey del cabot? Hashem ah ok acabó todo ¿para qué las puertas como que querían tragarse se lo querían tragar a Shlomo y yo tengo una pregunta ¿quién hizo ese milagro? ¿quién hizo el milagro que las puertas se lo querían tragar? Hashem ¿qué pasa? ¿no se puede por las buenas? un señor estaba rezando en el cristo así le hacía así me dice un señor oye ¿por qué se pelea con Hashem? que le hable por las buenas ¿por qué? ¿por qué así tan duro? le hace así así tranquilo háblale por las buenas la pregunta de hoy es ¿por qué las puertas Hashem hizo el milagro? que se lo querían tragar a él hasta que le preguntaron ¿quién es el rey? dijo no Hashem es el rey Hashem es el rey ¿por qué las puertas y las puertas y las puertas y las puertas y las puertas espero su respuesta para recordarle quién pero si Hashem nunca tuvo intención de ser el Melech Akavot se refirió a ahí está que cuando le preguntaron ¿qué dijo? Melech Akavot ¿se la? ¿qué no se puede preguntarle? oye Shlomo ¿a quién te referiste? a ver la respuesta bueno y además también Hashem conoce la intención claro Hashem conoce la intención entonces mi pregunta más todavía Hashem sabía que su intención es buena ¿por qué Akadosh Baruj Hu mandó amenazarlo con las puertas que lo querían tragar? ¿para demostrar a las demás personas la grandeza de Shlomo? ¿de Shlomo? de David no no las puertas que le van a comer a Shlomo sí porque él dijo ábranse para que entre el rey para demostrarle a todo mundo y también a las puertas que él es humilde y que reconoce al coronado ¿quién es humilde? ¿Shlomo? no porque yo le pregunto al contrario el milagro estuvo feo ¿sabe qué señora? déjame graficarle un poco estamos en una inauguración y había miles y miles de personas inaugurando y de repente todos vieron como las puertas querían comerse a Shlomo le preguntaron las puertas las puertas hablaron ¿quién es? para que la gente no pensara que él que él es el grande sino para demostrar la grandeza del Boreolán ya sabía que usted iba a contestar la respuesta de hoy es como dice la señora seguro que Boreolán vio pero la gente a lo mejor instantáneamente supuso que cuando dijo ¿qué pasó? ¿qué dijo? ¿a quién se refería? a él mismo y es Hilul Hashem para que no haya lugar a duda o sea la gente no sabía lo que estaba hablando él pero como él se lanzó eso se llamó Hilul Hashem este es el milagro este es el milagro hermoso que aprendemos que aunque Akadosh Baruj Hu sabe la verdad no hagas cosas buenísimas que parezcan malas y eso es Hilul Hashem Hilul Hashem no es nada más cuando de verdad es pecado es bueno y es Hilul Hashem yo quiero añadir un punto más y con eso terminamos me gusta hablar del tema porque lo siento muy actual si una persona tiene un problema en la vida levante la mano quien no tiene problemas todo el mundo tiene levante la mano quien tiene todo lo que quiere en la vida nadie levante la mano quien si le permitiera oprimir un botoncito cambiarían muchas cosas en la vida no alcanzarían los dedos para cambiar sin embargo aquí hay un secreto si la persona camina con un semblante con una cara de tristeza es Hilul Hashem porque estás demostrando inconformidad y que Hashem no te quiere y que Hashem no hace todo lo bueno para ti te puede doler pero no pongas no pongas cara y no demuestres tristeza en tu cara y la persona que demuestra tristeza es Hilul Hashem no le queda que sus hijos no confíen en él que todo es para bien hoy la clase se llama el honor de Hashem se abren las puertas y lo quieren tragar porque la gente no entiende que no castiguen a los que no reprocharon porque la gente no va a entender y va a ser Hilul Hashem a los meragelim a los espías a Jeta Egel por lo que van a hablar mal de ti hafets haim abre los libros hazle el cuento pero no hagas Hilul Hashem si vas a llegar tarde a la tefilá a un horario que no es debido mejor reza en tu casa para no hacer Hilul Hashem la persona tiene que tener como prioridad enaltecer la bandera de Akadosh Baruj Hu decía Jajam Tzedka Alaba Shalom de Magen David decía Veshimcha Gadol ve Akadosh Ale Nukarata tu nombre lo portamos nosotros llevamos tu nombre somos del equipo así como hay el equipo de Cruz Azul y de la América no somos el equipo celestial celestial Veshimcha Gadol ve Akadosh Ale Nukarata llevamos tu nombre entonces no nos podemos equivocar y tienes que estar contento todo mundo tiene incomodidades tiene todo al que no le duele la amalgama le duele la endodoncia al que no le duele la endodoncia le duele la 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 asiática al que duele la asiática tiene un callo para acabar pronto cada uno tiene su asunto pero la persona tiene que mostrar siempre por el cabot del balabait quien es el balabait cuando uno va a una casa de alguien y pone cara que siente el anfitrión no está a gusto entonces como no está a gusto como no está a gusto Hasbe Shalom estoy lastimando al balabait el balabait es Boreola y les voy a decir usted dijo no se dice así se dice la cara de eja yo le mandé a decir a mi maestro y me mandó a contestar que está de acuerdo conmigo que hasta en hay que sentarse en el piso y hacer luto con alegría porque estoy dándole gusto a Boreolam de hacerlo hasta tiene que ser me mandó a contestar que está de acuerdo entonces una persona si no tiene alegría es Gelul Hashem Hashem no quiere Gelul Hashem le duele a la persona muchas cosas perdón no está con la persona y a Kadosh Baruch sabe que hay cosas que te duelen mucho te duele adolorido puedes estar triste no puedes estar dolor es algo que me pica soy Benadam que quieres que haga no me duele lloro se vale pero una persona no está triste ¿sabe qué triste? deprimido triste es inconforme apachurrado down no se puede ¿por qué no puedes? porque ¿qué? no aceptas la voluntad de Hashem cuando uno acepta que está de acuerdo le duele pero no está triste y sigue adelante con el dolor y así tenemos que vivir en la vida una persona tiene que aprender que parte del Kiddush Hashem es la cara que ponemos y si no se llama que hablaste mal de Hashem y la cara dice muchísimas cosas ¿verdad Hashem? que tengamos el zehut de hacer Kiddush Hashem todo el día